frío. No, es una boludez lo que dijiste. No. Mentalmente. No es lo mismo dos grados bajo cero en verano. Que es el dos grados bajo... En invierno. Son distintos fríos. Es lo mismo, porque para junio, para Estados Unidos o para Europa, junio es calor. O sea que si no podrías viajar, porque... No, no, es una boludez. Es como el Díos Baldo, ¿se acuerdan? Cuando una famosa marca de cerveza. Y verás un día solo. Acá estamos hablando lindo, un corte lindo, tres meses. No, se hace largo el año, chicos. Yo no aguanto más. Yo diciembre lo sacaría. No. No, diciembre no. Diciembre es el más lindo. Mucha junta. Es el más cansador, pero es el más lindo. Eso, muy cansador. Muy cansador. Ya noviembre ya es. Yo la cantidad, con la cantidad de gente que me tengo que juntar, y con ustedes, qué promazo con ustedes. Sí, bueno, no definimos al final. No, no, no. No sé, que ella no juntamos, no tiene burro. No voy a juntarme con nadie ya. Yo hoy conozco a él y en... Ya lo dijiste. Bueno. ¿Qué te separaste? No, ¿qué me voy a separar? Bueno, ¿qué? ¿Puedes separarte? ¿Meten un tercero? ¿Y cómo es? No, conoce a alguien con el cual podemos, pero ya lo hablamos ayer, lo vamos a hacer en casa. Bueno. Así lo hacemos con, con pileta. Entonces, tachalo. Con travestis. Sí, 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 sí. ¿Cómo? Sí, porque el travesti te va, el travesti te va de voto, no te va a turdera. A mí me gustaría que si hacemos la junta en tu casa, hagamos, contratemos tallabajitos y hagamos un blancanieves y los tallabajitos. En los cuales, por ejemplo, vos sos blancanieves. No, yo quiero ser blancanieves. Si hay tallabaja, soy yo. Yo quiero ser el de blancanieves. Yo quiero ser tallabaja. Tabayaja. Tabayaja. ¿Vos sabés que así como estás con la, con los obriculares, parecés la princesa Leia? Ah, es verdad, porque parece que tú dices dos. Sí, pero se tildo ahí. Ah, ¿vos lo tenés? Ah, yo no tengo. Parecés la princesa Leia, porque los auriculares hacen como si fuese el rodete. ¿Qué gesto hacía? A ver. No, es Hitler. No, no, ese hacía Adolfo. No, no, ese era otra cosa. Ibas a hacer así como Hitler. Y si lo hacés más arriba, Mussolini. Claro, está esa cara y lo hubiera sorprendido. No, no hacía nada. No hacía nada, no hacía nada. No hacía nada, no hacía nada. Es tu padre, es tu padre. Lero, lero, te spoileé, es tu padre. Porque aparte no se te nota el rodete atrás y parecen que estos dos fueron los rodetitos. ¿La princesa Leia hacía así, no era así así? No. Ah, bueno. Me vestí, me vestí linda y me perfumé el salchichón porque hacemos salida de pareja. Es lindo hacer salida de pareja. Ay, ¿con quién? ¿Cómo? ¿Con quién? ¿Mi pareja, boludo? Ah, no, pará, yo pensé que era con una pareja más. Claro, yo pensé que era con otra pareja. Yo también, pensé que era una pareja más. Claro, pensé que salían de pareja con gran dos y dos. No, no, con mi pareja. ¿Y qué te pones para perfumar el salchichón? ¿Mostaza, ketchup? No, no puedo revelar el secreto. Porque viste que en Pancho 46 te ponen las tres. Leche, mucha leche. ¿Y por qué te parece especial la salida? Me parece que es necesario. Porque no salen nunca. Claro. No, me parece que es una linda forma de seguir sintiendo que estás de novio con alguien que ya te conocés. ¿Y a dónde vas? Qué lindo. Vamos a comer sushi. Ay, qué lindo. Apá. Después de tantos sacrificios. Acá cerquita de sí, totalmente. Claro. Para ver, es raro este mundo, porque nosotros hasta hace poco no. Claro, vos capital no. Estamos en capital comiendo sushi. Sí, ¿y cómo es que el tema, a la hora, a la hora de pagar? ¿Cómo es? A la hora de pagar. Nos invitó a la casa en este caso, pero cuando. Ah, canjeroli. Claro, pero cuando vamos. ¿Dónde? ¿Dónde? Como estás en escuela, ¿eh? Ya te digo. Ya no se acuerda del canje, ¿podés creer? Pero pará. No, no, porque fue todo muy. Quieres prolijo. Pero si dijiste que nos ibas a presentar a esa gente para que. Yo te explico algo. Sí, pero lo que. Yo ahora acabo de hacer un canje por pollos. Bueno, vos por hielo. No, no, lo acabo de. A mí por un error, una vez se me cayó una vinoteca. De vino. Nunca más me llamó ese hombre. Y quedamos, teníamos una relación hermosa. ¿Qué había hecho? No, yo trajiste alfajor y tampoco te acordaba los nombres. Son malísimos. Hizo así. Bueno, pero el del alfajor es diferente. ¿Cómo es? El del vino no me llamó más. No, no te llamó más. O sea, fue como un corte de golpe. Qué barbaridad. Bueno, ¿cómo es el lugar de vas? Igual que se vaya a la mierda el tipo, porque la verdad es que no tiene, pero no tenía motivo. Igual no sabe cómo se llama. No sabe a quién mandarlo a la mierda. No me acuerdo cómo se llama para mandarlo a la mierda. Vos lo dijiste. Está bien. Le quiero mandar un beso a Keyaki, arroba Keyaki punto oficial. Eso es sushi. Es sushi. Mirá qué lindo que es. Bueno, contame cómo hace hoy en día una pareja, como ustedes, pobres, para administrar el dinero. Ponen una caja en común, cada uno tiene su plata. ¿Cómo es? Contame un poquito. Por lo general. Si no te molesta. No me molesta. Por lo general nosotros nos repartimos gastos. Ah. Y cuando salimos. ¿Por qué? ¿Cienes cajas chicas? ¿Qué es la música de Titanic? Ah, porque estuvo en el barco. Ah, porque se está hundiendo. Sí, 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 claro. Ay, no, no, porque está a flote hace años. Pero no tiene una cajita en común, por ejemplo, vamos a suponer. Con la chica. Vos ganas 100, él gana 100 y dice, bueno, vamos a poner 10 cada uno en esta caja para los gastos diarios. De la carne, la comida, la verdura. No, no. Un atletito, un culito. Sí. Tengo muchas amigas que hacen eso con sus parejas. Claro, ponen una guita en común. Y está buenísimo. ¿Y reparten gastos? Sí, repartimos gastos. Y, por ejemplo, uno paga todos los servicios. ¿Vos qué pagas, por ejemplo? Yo pago todos los servicios. ¿Vos pagas la luz? Por ejemplo. Te prendo el aire con eso todos los días. Claro. ¿Y el alquiler quién lo paga? Entre los dos. Entre los dos. ¿Y vos pagas mitad del alquiler y todos los servicios? ¿Te cagó? Y Rodríguez paga todas las compras. Ah, ¿cómo que no? Sí. Escuchame. Me llena la heladera, chicas. Pero qué raro la distribución que hicieron. Yo pensé que a lo mejor hacían una cuenta y ponían cada uno. Y tienen un canutito donde van ahorrando. No hables de tu vida privada. Van poniendo, suponete. Sí, están en tu casa. ¿Sando Can? No, 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 pero digo, tiene un apartado para decir, bueno, esto tenemos no tocarlo para ahorrar. Estamos viviendo en Argentina. Espera, espera, porque me parece que estás hablando de un... No estoy llegando a ahorrar, pero... Demasiado sofisticado. Tiene una cancilla, ¿no? Tiene una cancilla. 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 Es hermosa. Y él pone sus cositas. La tengo hace 36 años. Es impecable. Es redondita. Le pusimos nombres. Rosadita. No. ¿Quién soy? Heladera. No. Bueno, o sea que se distribuyen los gastos. Sí, como que vamos compensando en gastos también, si hay algo para arreglar. Bueno, no, el departamento es un tema aparte, porque se hace cargo el dueño. Claro. Pero vamos compensando en gastos. Eso está lindo. Y cuando salimos, también a veces... ¿Yo si va a scripto? Contame. Sí, sí, sí. 27, 33, 33. Hoy es salida, pero canjerol. El canjerol lo conseguiste vos. Pero con él... Bueno, es como una forma de pagar. Él tiene que pagar el hotel después. Él tiene que pagar el telo. No lo necesitamos. Y pero si me dijiste una salida de novio. La pareja va a telo. ¿Qué no? Sí, sí. No es lo mismo tener relaciones en tu casa que en un telo. Escuchá la voz de un depredador, ¿eh? Porque... A ver. Escuchalo. En los telos se coge diferente, por supuesto que sí. Qué poético. Qué poético, ¿no? Lo dice muy sexy además, ¿viste? Unas metáforas. Sí, sí, sí. Y sí, se escucha. En los telos se coge diferente. Pero no te sentís en un telo que no sentís en tu casa. No tenés que limpiar, no tenés que ordenar. Podés hacer cosas que en tu casa no puedes. Pero en un telo... Tampoco vas a hacer un enchar. Tampoco vas a hacer un picre, ¿no? Sí, pero en un telo podés usar cosas en lugares donde no lo usás en tu casa. Puedes usar el jacuzzi de una manera, la cama de otra. Se pueden hacer otras cosas, chicos. Me extraña a ustedes que tienen experiencia en telo. ¿Viste prolijo sos? No, todo lo contrario. Soy prolijo. Es cuando a usted los rompe todos, se caen. Es verdad. Vos sos el prolijo. Te agarrás de las macetas y se caen. Chico, a mí me costó casi un departamento. Y entonces me sigue prolijo. Entonces no fui más. No fui más. Porque a ese tema debe ir el de la vinoteca. Para mí que sí. Y sí fue una gran puta. Sí, para mí que sí. Para mí que sí. Pero es difícil el tema de la distribución de los gastos. ¿Y vos cómo hacés los millones que gastan por mes? Nada. Vamos. Hola, Mónica. ¿Tienen una cuenta en común y se va gastando la plata ahí? No, no. Eso tiene mi cuenta. Por eso yo no sé. Una cuenta en común es tu cuenta. Yo no sé la clave de mi cuenta. Parece bueno. La plata entra en una sola cuenta, quiero decir. Sí, sí, sí. Y sale todo. 15, 4, 9, 9, 6, 4, 4, 9, 8. Banco Ciudad. Banco Provincia. Sí. No, banco, ¿cómo se llama alguno de los desaparecidos? Banco Río. No, banco Cabildo. ¿Era lo que vamos a llamar? Banco Mayo. Mayo, mayo. El logo en un Cabildo, claro. Banco Mayo. La economía dentro de los hogares destruye parejas, destruye familias. La convivencia destruye parejas. Si no hay claridad. Hoy justamente, mirá, linké con esto, que estaba viendo Enchuira. ¿A dónde? Enchuira. Enchuira. Enchura. ¿Quién es Chura? Ventura. Enchuira. Ah. Tuira. Un poco más. Ex. En X. En X. Estaba viendo una encuesta que hicieron Charlie XCX. Si vos tenés tu casa, a tu pareja le cobras alquiler y el de 10, bueno, de 10, 7 decían que sí. Ah, pero son todas unas ratas. Una cosa grisísima. Bueno, dijo, no, no, de una manera, pero muy poco dijo que no. ¿Cómo le vas a cobrar a tu pareja que vive en tu casa? Rata inmunda. Bueno, acá nos hemos tocado el tema y hablamos con el muchacho, ¿se acuerdan? Así está el mundo. Qué rosa que estás hoy. Hola, Delfina Rosa. Sí, lo único que hasta las medias vino Rosa. Qué rosa que está, amo. Rosa lo incoherente. Ah, rosa lo incoherente. Hola, y pasa que cuando salí estaba lloviendo, dije, le toco un heronda al día para no volver al alquiler y me pongo todo rosa. ¡Wow! Gracias. Bueno, me pareció una burrada eso con una alquilera. Sí, no, yo no. Yo había pensado con la Mónica. Unas ratas inmundas son las que hacen eso. Mónica, si te has escuchado, te voy a empezar a cobrar al alquiler, ¿eh? Sí. No, había salido una noticia de una pareja que el novio se enteró que durante años estaba un alquiler que no correspondía. En serio, hay que sacar a ratas. Ah, no. Porque él era el propietario, sí. Le sacamos al aire acá al pibe. Ah, eso era lo que decías. Sí, sí, lo sacamos al aire al aire. ¿Un ratatúil? ¿Te acuerdas que lo hiciste vos? Porque recién lo dijiste. No, no, yo conseguí la nota. No, no, como yo lo hice. No, pero ahí viene la encuesta. Se me llamó la atención, ¿no? Que le comen a la pareja, sea, en este caso, los hombres. ¿Qué loco todo esto es? Bueno, de hecho, yo todavía salgo los domingos, por ejemplo, que como con mi hija y la madre a veces en el club, pago yo. No, sí lo sabemos. Sabemos que tu economía no es... No, bueno, está bien, pero tiene que ver con que, bueno, si a veces la madre quiere pagar o yo no tengo, paga, pero en general pago yo. A mí me gusta salir y pagar. Sí, sí. Dejá de pagar tanto a la gente. Hay que pagar. Porque después no tenés un mango. Si la guita no te la llevas al cajón. Es hermoso. Qué lindo lo que dices. Muy lindo lo que acabas de decir. Pero para comprar hoy ya te despidió en un trabajo. Hoy ya te echaron. Bueno, el viernes me voy de un trabajo. ¿Y pero hoy te despidió? No, no, dijo en todo, Nancy Paso, que a partir del viernes dejo de estar con ella en la radio. Qué suerte. ¡Chao, chao, chao, chao! ¡Chao, Marcelo! Porque estoy trabajando en un canal de noticias todas las mañanas. Qué suerte que te dé. Entonces pedí modificar el horario porque estaría un poquito cansado. Claro. Con apenas 10 horas y 4 trabajos, 5 a veces. ¿Cuál fue el conductor, la conductora con la que más tiempo estuviste en tu carrera? ¿Con Fernando Bravo? No, y con vos ahora. ¿Con Fernando Bravo? Fernando Bravo tuve 7 años y con José Más 7 empaté esa etapa. Vas empatado. Vas empatado. Empataste, sí. ¡Con Fernando! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Con Fernando! Aparte en programas diarios también, ¿no? Sí, programas diarios. De enero a enero. De enero a enero. Sí. De febrero a febrero también. O de marzo a marzo. O de abril a abril. Este es de marzo a marzo en realidad. Este es de marzo a marzo. Totalmente. Che, estaba viendo en las redes sociales que filmó Liz Italiani para el año que viene. ¡Bien! 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 Y nosotros... ¿Y entonces? ¿Y vos? ¿Y nosotros? Mucha gente lo pide. No, no. No hubo ni un llamado, nada. ¿Qué pasó? Entonces... ¡Hola! Pero para ayer pasó algo o no? De nada pasó. ¿Una reunión? Nada. Decidimos que termine el 27. Sí, el 27. Bueno, yo llamo... El viernes termino un programa de Radio 10. Eso va a ver. Tengo el 27 el otro. Y el 27 termina el otro. Sí. Así que llamala que volvés con Nancy. Te hubieras quedado con Nancy. ¿Por qué no me avisaste antes, pelotudo? Qué poco tino para irse a lo de Nancy. Y a lo de Nancy va a ir un periodista de esta casa. Claro. Sí, sí. Federico Rodas. Federico Rodas. Claro, claro, claro. Fede Rodas, que te aviso, para irse con Nancy, vendió el circo. Vendió el circo, sí. Se desprendió de una inversión. Sí, sí, estuvo bien, nunca se lo dijeron ese chiste. Señores, arrancamos el programa, ¿qué les parece? Estamos en vivo hasta las 7 de la tarde y mirá con qué arrancamos. A ver. Un beso a mi hermana, José, los está viendo mi hermana. Laura, no, no. Un beso. Me corta un culo, me corta un culo, me corta un culo. 11, 6, 4, 0, 4, 0, 5. Estamos en vivo hasta las 7 de la tarde. Y esto. Recién empieza. ¡Otra! José Má y equipo. ¡Qué lástima! Me corta un culo, me corta un culo. Hasta las 19. NBA, organizá tu semana. Todos los miércoles, aprovecha un 30% de ahorro pagando con tu tarjeta de crédito, Visa o Mastercard del Banco Nación a través de Modo. Y los jueves, aprovecha hasta un 30% pagando con tu tarjeta Visa del Banco Galicia a través de Modo. En BA. Promociones válidas por noviembre del 2024 para las sucursales BA del país. No acumulable con otras promociones y o descuentos. No incluye electrocarnes ni productos marca propia. Para más información, doble de reintegro y exclusiones ingresa a vea.com.ar. Sin batería en el auto, Sermat es la que va. Va con vos a todos lados con la garantía que necesitas. Sermat, la batería que va. Valvolin, The Original Motor Oil. Fuimos los primeros en crear el lubricante para motores de autos de carrera, de alto kilometraje. Y el primer lubricante de mezcla sintética de la historia. Desde hace más de 150 años, creando las más avanzadas soluciones en lubricación. El lubricante americano, Valvolin. Tu radio. Ciento uno cinco. Tus días. La pop. Tu día, cuando te decía. La pop. La pop. Ciento uno cinco. Vos sabes. Disfruta la experiencia única de CFMoto. Potencia, estilo y precisión en cada curva. CFMoto. Experience more together. Salió la nueva Rockstar Liter y Medio. Para compartir con los de la Uro, entre chicana y chicana. Dale, che, te la querés llevar a tu casa. Termina un poquito más. Mira todo lo que tenés. Nueva Rockstar Liter y Medio. Mucho más para compartir. Bebida analcohólica con cafeína y taurina suplementada con guaranés y ginseng. Exceso en azúcares, exceso en calorías. Contiene cafeína. Evitar en niños y niñas. Pica, 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 tele. Podés retirar por delivery. Todo lo que tenés para tu fiesta. En cumpleaños, en partidos, en la previa. Si se pica, la pedimos en... Pica, tele. Condolecer. Pica, tele. Condolecer. Pica, tele. Viajar de turista es maravilloso. Caminar seis horas seguidas para conocer una ciudad y pensar que acá te tomás un taxi por ocho cuadras. Los mejores viajes son de turista. Viajar de turista. Líder en paquetes turísticos. De turista punto com. Este fin de año, ahorrá con Personal Pay. Pedí ahora tu tarjeta prepaga Visa. Es gratis y tiene un montón de beneficios. En noviembre, convertite en nivel tres y ahorrá hasta ochenta mil pesos en diciembre. Descarga la app. Personal Pay. Conexión con tu plata. Conexión total. Válido al quince del once al treinta y uno al doce. Más información en www.personalpay.com.ar Barra Beneficios Microsistemas S.A.U. Se limita a ofrecer servicios de pago y no se encuentra autorizada a operar como entidad financiera por el Banco Central de la República Argentina. Microsistemas S.A.U. General Horn 690. Capacuy 3057297583.1 Sintonizanos. Estés donde estés. En Mar del Plata. FM 98.1 La Pop. Vos sabés. Otowheel es un mil. Otowheel es un hit. Hago lo que quiero, digo lo que siento. Amo mi pelo. Otowheel es movimiento. Otowheel. Otowheel. Otowheel es un hit. Proba el nuevo detergente Odex y dale más poder a tu esponja. Por su máxima concentración rinde más para lograr una limpieza más fácil. Odex, la marca de siempre. Limpia tu vajilla como nunca. Nos escuchás. Nos ves. Seguinos en redes. Seguinos en redes. Arroba Pop Radio 101. Lavadas para siempre. Pero las otras las anotamos en el cuaderno de las cosas que nos chupan huevo. Cuántas que son. Escuchemos la cita de hoy en la voz de José María Listorti. Voy. Cosa que nos chupa un huevo número 493. Yo, una vez, salí con una chica de Sri Lanka. Diego Arbili. Esta fue una nueva entrega de El Cuaderno de las cosas que nos chupan huevo. No sé ni dónde queda eso. Lo estoy googleando justo yo también. ¿En Asia del Sur? En Asia del Sur. Muy lindo. Hay buenos precios. O sea, hacia allá queda. No. En realidad ella era de acá, pero se había ido por trabajo a Sri Lanka. Ay, pero Arbili, ¿por qué no te fuiste vos con ella? Porque estoy viendo el paisaje. Bueno, está bien. Vos ponés Argentina y ves unas cosas hermosas, pero a lo mejor terminás en Turdera. ¡Ey, oigan! Sí, está todo tocado los colores. Claro. Vos ponés Argentina y vas a ver Gracia Perito Moreno, vas a ver Mar del Plata, vas a ver Bariloche, vas a ver Angostura, vas a ver Las Cataratas del Iguazú. ¿Qué? 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 De la boca Turdera, queda muy lejos, muy lejos, eso no te lo voy a discutir, pero es hermoso. Discutamos lo otro. Discutamos hermoso. Queda muy lejos. No, es turdera de relativos y lejos. Pero es hermoso. No, no, hermoso no, hermoso es otra cosa. 11, 6, 4, 0, 4, 101, 5, ¿qué cosa es? Nadie de mensajero se oyeste, ¿sabes qué dicen a todo esto? Hola, Josu María, me llamo Sabri, hoy falta de cole para escucharlo, los mando un beso, saludos a todos. Besos. No pidió entradas para el cinema de votos. Está muy bien. Muy bien. Me tengo que fumar estos pendejos maleducados. No, no. Aguante faltar al cole. Ahora, si todos los chicos copiaran este ejemplo, nosotros aumentaríamos de un día para el otro la audiencia. Es verdad. Faltando al colegio. Faltan al cole. Faltan al cole y al trabajo. Exactamente, para escucharles. Para construir un país mejor. Exacto. ¿En serio es el mensaje? Luchemos por la vida. Luchemos por la vida. Dame una más. De las cuatro hasta las siete. El ciento punto cinco. Dígame si le gustó o no le gustó. Gente de Vierma, le saluda a Daniel. Hola, Daniel. Muy lindo programa, espectacular. Saludos de acá. Un día de mucho calor. Quiero dejar un saludo muy grande para la gente del Güemes ACV, gente amiga de Vierma. Saluda a todos ustedes y a ellos también. Un beso, un beso a la gente que tuvo un ACV ahí en Güemes. A Ardini le dicen pan de Viena. Pan de Viena porque le metí las salchichas y se quedaron más panchos. ¿Te gustó? A mí me parece un disparate. Ahí va a decir algo. Que es un día raro hoy, ¿no? Empezó lloviendo, después el sol. Sí, fue así. Yo también. Lo de mi ley ya es terrible. Esto con Alberto no pasaba, chico. ¿Y esto antes? Olvidar. Olvidar. Antes había sol todo el día. ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Eh? ¿Cuándo? ¿Antes cuándo? La década. Y antes. Yo la verdad me pierdo mucho con el tiempo. Cuando se respiraba en otros aires. Cuando no había delincuentes en la calle. ¿Cuándo? Había sol. Había sol y había sol. Bueno, había. Cuando los autos de antes. La campaña esa. Sol sin delincuentes. Sol sin drogas. No, no, no. Esa fue después. Tampoco había drogas antes. 1975. Sí. Un poquito más adelante. Dame uno más. Pero empezaba por ahí, ¿eh? El otro día estaba haciendo la cuenta de cuánto gasté de la sube en todo el mes. Y me dio que eran 30.000. A mí que no son 30.000. No puede ser 30.000. ¿Me podrían preguntar a Leopolda Fortunata si son o no 30.000? Pero no sabe lo que gastaste vos, Leopolda Fortunata. ¿Y pero cuánto se gasta por mes para ir a laburar? ¿Se gasta 30.000? Y sí. Está para que salga Leopolda. Y sí, sí. Gastás 30.000. Si tomás dos colectivos por día. No sé. Sí. 149.000 pesos. Sí, para mí sí. Llámala, llámala a Leopolda. A ver qué dice Leopolda. Igual Leopolda usará... ¿Subirá un bondi Leopolda? Mi amiga Leopolda está loca. A una línea el sur. Con mi amiga Leopolda no tomamos transporte público en Day Negra. Ah, ella es tu amiga. Obvio. Es casi mi tía del corazón. Tu mentora, tu mentora. Mi mentirora. ¿La tenemos en línea? ¿En serio? ¿Ya? Qué bien la producción. ¿Ya? ¿Ya? Ah, no. Qué lujo, ¿eh? Qué bien. ¡Hola! ¡Oh, oh, oh! Ahí está, Leo. ¡Hola! Leopolda Fortunata, ¿cómo le va? Leopolda. Estamos escuchando acá con Jorjito Rafael porque le pusimos un estereo al tanque. ¿Un qué? Un estereo al tanque de guerra. Un estereo al tanque que le pusimos. Qué lindo. No sabe lo lindo que suena. Y bueno, estaba secuelo. Y Jorjito Rafael se emocionó porque me nombran ustedes. Sí, sí. La nombró un oyente en realidad, Leopolda, porque dice que gasta aproximadamente en la suba en el mes 30 mil pesos. No, 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 y no. No, de ninguna manera, ya te digo, haciendo cálculos en el aire, trabajando, pero a full, a full con 4 mil. Pero pará, ¿fueron 30 mil los que gastó o no? No, querido, pero así te digo, a grosso modo y tirándolo para él, no llegan a 7 mil los 600, como una locura te hablo. ¿Pero fueron 30 mil? No fueron 30, pero por Dios, por Dios, no distorsionen la realidad, chicos, porque si no los trabajadores se van a asustar. Claro, claro. Hola, Leopolda, ¿cómo anda? Oh, no te puedo creer. Mira, Jorjito, está la montonera. No. Sí, 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 ¿la tenés en la mira? Ah, pero es Antibald el vidrio de ahí. No, 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 no. ¿Cómo estás, querida? Bien, Leopolda, qué lindo escucharla siempre, de verdad. Hermoso, mi vida, hermosa. Es que estábamos recién viendo los All Black acá con este... El rugby, el rugby. Estamos viendo un partido en Nueva Zelanda. Eso, le quería preguntar, le quería preguntar justamente por eso. ¿Vio el video viral de las chicas bailando el jaca? No lo vi. No lo vimos. Que están en contra de Elon Musk, de Milley, ¿no vio? Milley, de donde entraba. ¿De dónde entraba? No, no, esperá. Ah, no, saltá, no apuntés ahí. ¿Vamos a ir ahora? Sí. A partir de estar el equipo de Nueva Zelanda femenino. No, 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 no. Son feministas que se hicieron una coreo, no sé en dónde. Feministas que hicieron una coreo. Una coreo en forma de protesta. Ah, te voy a pedir un favor a vos, querida Montonera. A vos te hablas. Sí, ¿por qué? Siempre me gustó, yo quiero que seamos amigas. Bueno, yo también quiero ser amigas de eso. Conseguime esa listita, ¿quién integra? Ah, está bien, ¿eh? ¿Y dónde están haciendo el jaca? Son las direcciones que les queremos acceder a hacer un presente. No, 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 no. ¿Cómo estás, querida? ¿Bien? Bien, nos preguntábamos acá, ya que el oyente disparó con esa pregunta. Sobre todo disparó. Sobre todo disparó. ¿Cuándo fue la última vez que usted se subió a un bondi o a un subte o algo así? ¿Bondi? No, 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 mi vida, no. Ah, me están mostrando el video acá. Ah, qué bonito, mirá. ¿El video de las chicas? Sí. Qué hermoso, chico. Dios, qué lindo. Qué hermoso. ¿Le gusta? Es hermoso. Tirá, tirá, Jorjito. No, 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 no. Perdón, no, no, estamos haciendo una cosa. Escúchenme. Sí. ¿Qué me preguntabas vos, nena? ¿Hace cuánto que no te subís a un colectivo? Primero no me tutees, que respetó la mierda, respetá los años que tengo. Leopolda, no sé por qué esta piba te tutea, ¿eh? No tiene confianza. No sé, a lo mejor, bueno, lógicamente, me admira. Porque vos sos una genia, ¿no? Bueno, ya lo sé, Diego, tampoco digamos obviedad. Porque es mi amiga, Leopolda. Claro, claro, claro. Voy a ir a mamita. No te puedo creer. Sí. Te espero con los siete tiros. Porque me dijeron que ahí todavía está la dictadura. Sí. Ahí está la dictadura. Y te recibimos con los siete tiros de honor. No, por favor. Entro con el tanque directamente. No me abran la puerta. Lo estacionás ahí. Te esperamos con un tiro al toque. Además, todos los que fuimos a mamita la pasamos muy bien. Habla bien, habla bien. Haceme el favor. Las cuerpas que fuimos a mamita la pasamos muy bien. Escuchame, ¿por qué no te la...? Vos te escuché que vos te perfumabas el salchicho. Lávate la cuerpa con jabón federal. Sobre todo federal. Federal. Es lo mejor que hay. Es un jabón neutro. ¿Qué opina de Trump que ganó en Estados Unidos? Bueno, muy felices porque... Bueno, no lo quería decir, pero Jorjito Rafael se lo tatuó. Ah, ¿en serio? Al pato Donald. No, no, se tatuó a Trump. Hermoso, le hicieron el jopo. Quedó muy lindo. Qué bien. Mostrale, Jorjito, aunque no... Y si nos vemos, estamos por teléfono. Bueno, no me importa, Jorjito, me equivoqué. ¿Cómo es? La cosa de tu hermana, Jorjito. Leopolda. Andate para allá. Ahora, te voy a pegar un cinturonazo. No. Ah, vieja loca. Opa. No discuta. Espera, espera. ¿Qué dijiste? No. No. Es mucho. A ver, me vas a hacer sacar el lati golpeo. No, es mucho. No, no, no. ¿Cómo es? ¿Cómo son las Jorjitas, Rafael? Leopolda, para mí es un exagerado este chico, ¿eh? No te escucho. Para mí este chico es un exagerado. Es un... Sí, no sé, porque se me está mariconando, ¿no? Sí, está medio aputasado. Es una cosa que... Leopolda, perdón. No estará enfermo, ¿no? Perdón, no estará enfermo, ¿no? ¿Qué, gripe? No, no, pues se está aputasando. No estará enfermo. Las cuatro dosis le di. Pero claro que no. Menos mal. ¿Qué querías, Montonera? Porque me tengo que ir. No, quería saber cómo es usted. Nada que ver esto. Pero me intriga. ¿Cómo es usted físicamente? ¿Se puede... No, no, no. Es tu cuerpo. Inmunda. No seas inmunda. ¿Vos querés que te mande una fotoncha, pero no? No, 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 no. Tanto no. ¡Mándale una, Leo! Pero bueno. ¿Cómo es su... ¿Cómo se viste? Tengo ganas de saber cómo es. No, te doy mis medidas nada más. Ahí está. Dale, a ver. Son 120. Sí, de teta. 88. Está bastante bien, ¿eh? 115. Upa. Hasta es la mulatona. Es grandota. Lo que pasa es que el 88 es con el cinturón de Granada. ¡Ah! Bien, 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 bien. Yo tengo 105 la cintura. Está bien, entonces. Tampoco soy una piba, che. No, obvio, obvio, Leopolda. Leopolda, gracias por esta comunicación. La queremos muy mucho. ¡Ay, yo también, querido! Gracias por tenerme siempre presente ustedes. Acá fueron los oyentes, en realidad. Y yo, y yo. Ah, bueno, entonces si no me tienen presente, vayanse a la mierda. No, no, no. ¿Por qué? Un beso. Chao, gracias. Un beso suyo. Ahora colchones Megatec que completó 8 líneas cubre todas tus necesidades, mejorando aún más el surtido de calidad. Contamos con todo lo que necesitas para descansar de verdad. Espuma alta densidad, resortes pocket, bonel, colchones a medida, viscolástica y excelentes telas hipoenergénicas. Aprovechar los accesorios, almohadas, protectores, sábanas, bases, de todo. Llama a Gabriel Villarruel al 113-285-7166 o seguinos en el Instagram arroba colchones guión bajo Megatec. Bueno, aprovechen esta promo de fin de año que tienen ofertas increíbles que es la línea Franklin de espuma de alta densidad o de resortes bonel, que son los resortes reforzados. Los dos colchones pueden elegirlos de dos plazas y media. No de dos plazas, dos plazas y media. Dos plazas y media es casi 15. Uno sesenta por dos metros cuestan trescientos noventa y nueve mil pesos en precio de lista, pero si lo compras a Gabriel te lo vende doscientos noventa mil pesos. Dos plazas y media. Ah, pala, 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 pala. Una locura, eh. Espectacular. Llamá a Gabriel por tu colchón soñado. Colchones, Megatec. Un beso enorme, enorme para todos. Yerba Amanda te invita a disfrutar ReTarde. Prepara el agua, llena tu mate con Amanda, tu yerba preferida. Y deja que su sabor y su energía natural te acompañen todo el programa. Porque los que aman el mate, aman Amanda. Josema, Noah, Martín, Diego y vos. Esto es ReTarde. ReTarde. Estás en ciento uno cinco. Estás en la pop. Indumentaria Ombú. Sponsor oficial del trabajo. Potencia, calidad, durabilidad. Williard es mejor, siempre dura más. La batería es Williard. Tu batería es Williard. Emanuel Orviler en el Art Media. El cinco de diciembre despide Había Una Vez en Buenos Aires. Entradas disponibles en Passline.com. Produce Gona Go. La batalla del sabor. La gana cañoncitos de membrillo. Para compartir y disfrutar momentos ricos. Cañoncitos de membrillo. De Galletitas Coquies. Si te ocupás hoy, prevenís el dengue. Antes de que llegue el calor, elimina los huevos del mosquito vaciando y cepillando los recipientes y tirando agua hirviendo en rejillas. Más recomendaciones en buenosaires.gov.ar barra dengue. Buenos Aires, ciudad. Vamos por más. Cosquín Rock, veinticinco años de música. Quince y dieciséis de febrero. Aeródromo Santa María de Punilla. Herba, Divididos, Wos, Nicky Nicole, Dilo, Los Piojos, Catriel y Paco Amoroso y mucho más. Conseguí tu abono en cosquínrock.net. Doce cuotas sin interés con tarjeta BBVA. Cosquín Rock, veinticinco años de música. Ver bases y condiciones en go.wva.com.ar. Dos canciones. Si el amor se cae. Tu radio. Ciento uno cinco. La voz. Ciento uno cinco. Vos sabés. Todos los miércoles en Jumbo. Tenés un 15% de descuento para jubilados y pensionados. Pagando con tarjetas en COSUD, 20% de descuento. Jumbo te da más. Promoción valida del 1 al 30 de noviembre de 2024 en el Jumbo de Buenos Aires, Rosario y Comodoro Rivadavia. Para más información y condiciones consulta en www.jumbo.com.ar. ¿Te pago con QR? No hay problema. Elegí la billetera que usás siempre. Con el QR Payway puedo cobrar con todas las billeteras. Tener Payway es un golazo. Te olvidas de tener mil QRs en el mostrador porque QR Payway es uno para todos. Aceptá todas las billeteras virtuales y apps bancarias desde un mismo QR para que no te pierdas ninguna venta y simplifiques tus formas de cobro. Payway. Junto a vos y tu negocio. Volvió pimentón de beneficios a Galicia. Hasta el 30 de noviembre tenés financiación a una tasa mega baja para tu pyme y beneficios para pagar sueldos. Descubrí cómo impulsar tu pyme en galicia.ar. Cartera de consumo de beneficios válidos del 1 al 30 de noviembre de 2024. Para más información y condiciones o limitaciones aplicables consulta a galicia.ar. Ofrecido por Banco de Galicia y Buenos Aires. La primavera no volvió. La fuimos a buscar y la trajimos para vos. La primavera hizo pop. La energía argentina es impresionante, pero la de un grupo de amigas es inagotable. ¿Y si este fin de nos vamos a la costa? ¿Y si en vez de la costa nos vamos a la montaña? ¿Y si nos vamos al fin del mundo? ¿Y si en vez? No, en el fin del mundo me parece bien. En las estaciones de YPF te cargamos la energía que está a la altura de tu energía y la de tus amigos. YPF. Energía Argentina. Todos los miércoles en Jumbo. Tienes un 15% de descuento para jubilados y pensionados. Pagando con tarjetas en COSUD 20% de descuento. Jumbo te da más. Promoción valida del 1 al 30 de noviembre de 2024 en el Jumbo de Buenos Aires, Rosario y Comodoro Rivadavia. Para más información y condiciones consulta en www.jumbo.com.ar. Cabaná, cabaná, uh, la calidad de Chacolchón. Cabaná, colchones y somiar. Estudios. Retarde. Pedro, buenas tardes. Hola, buenas tardes. A medida que me des un cálculo, aumentes la dificultad. Bien. ¿434? Sí. Por 7.838. ¡Ah! ¡424! ¡No, bueno, no! ¡424! ¡424! ¿Qué haces? ¡Ay, me llevo 5 adentro! ¡No! Retarde. Séptima temporada. José May Equipo. Hasta 19. La risa asegurada. En 101.5. La pop. Cuando escuchamos la palabra equilibrio, muchos imaginarán a una croata caminando por una cuerda floja. Pero existe otra que lo representa mejor. Terruño Reserva Malbec. De Favre. Un vino con personalidad y estilo. El equilibrio que merecen tus grandes momentos. Balance perfecto. En definitiva, es un Favre. Beor como generación, porque suben tan menos de 18 años. En verano, usa el aire acondicionado en 24 grados para refrigerar tu hogar. Cuida la energía. Sumate al cuidado del planeta. Edenor. De sillas. Esta Navidad, decora toda tu casa en de sillas. Árboles, iluminación, adornos, deco y mucho más. Miles de productos navideños para que vivas la Navidad que siempre soñaste. Vení al showroom de de sillas. Muebles y decoración. A metros de Panamericana y camino del buen aire. Tu, tus días. La Ponto. ¿Cuántas veces sobran ser tu radio? Ciento uno cinco. La Ponto. Ciento uno cinco. ¿Cómo tú sabes? ¿Sabés dónde nacieron Tarahui, Unión, La Merced y Mañanita? En Las Marías. Un lugar único que nació hace 100 años. Y sigue naciendo todos los días. Acá nacen plantas, animales, ideas, familias, marcas, productos. Hasta una escuela nació acá. Las Marías. Naciendo todos los días. Hace 100 años. Proba el nuevo detergente Odex y dale más poder a tu esponja. Por su máxima concentración rinde más para lograr una limpieza más fácil. Odex, la marca de siempre. Limpia tu vajilla como nunca. Tenemos que prevenir el dengue. En la provincia de Buenos Aires la prevención es todo el año. Y ahora también te podés vacunar. Ingresá a gba.ag.ar barra dengue y conoce más. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Un economista del día a día como yo suma millas con la tarjeta para poder viajar. Y después suma millas con lo que gasta mientras viaja. Eso quiere decir que un viaje me puede dar otro viaje. Y ese otro viaje me da otro viaje. Y ese viaje otro viaje. Y ese viaje otro viaje. Y ese viaje otro viaje. Bueno, basta porque no termino más. BBVA. Tu banco de mañana. Hoy. ¿Avanzamos? Hola, soy Julián Santero, piloto de Turismo Carretera. Y para cuidar tu auto te recomiendo siempre Filtros Wix. Wix. Wix Filters. Wix Filters. El filtro perfecto para tu vehículo. En Carrefour el ahorro es gigante. Hasta el lunes en hipermarketcarrefour.com.ar. Tres por dos en pinos y fumantes. Tres por dos en primeras, shorts y vestidos. Además, tres cuotas sin interés pagando con tarjeta Mi Carrefour crédito en toda tu compra. La primera cuota la pagás en 2025. Descarga la app Carrefour y aprovecha cupones de descuento exclusivos con la app Carrefour ahorrá más. Válido el 27 de noviembre al 2 de diciembre de 2024. Incluso de más información en carrefour.com.ar. Josema, Juan, Martín, Diego y vos. ¡Sí! Hasta las 19. 5 minutos para las 5 de la tarde. Aprovecha los precios amigables de Simplicity. Hasta el 30 de noviembre, encontrá las mejores opciones de productos esenciales al mejor precio. Comprá online y retílalo en tu local más cercano en solo 24 horas. Ingresá en simplicity.com.ar y conocé todo lo que tienen para vos. Simplicity, un lugar pensado para vos. Qué lindo, recién pasé por la radio y lo vi a mi ídolo ahí, a Josema en la puerta. No me animé a pedirle la foto. ¡Cabón! Con el auto bajada del 147 negro. Alto, autito tiene, ¿eh? Bueno, chicos. Bueno, me rompí el orto todos estos años. Justo acá hablamos. Déjenme tener un auto lindo. Claro. Pero el 147 negro lo pediste vos porque no hay negro. Es como Maradona. Como la Ferrari. Claro, claro. Pero yo fui a Fiat, no fui a Ferrari. Ah, a Ferrari. Muy bien. Uno más. Oseba, tú viste bien el no preguntarle a Noé, ¿qué hace con la plata que le sobra? Porque no hubiese entendido la pregunta. Es más, yo tampoco la entiendo. ¿Cómo? Pará, creo que... Es una pregunta que ya no entiende ninguno de todos nosotros. Es más, yo tampoco la entiendo. No la entienden ni José. No, nunca la entiendo. No, no, nunca la entiendo. No, nunca la entiendo. Da uno más. Hola, chicos. Buenas tardes. Yo a muchos no le creo, ¿eh? Porque Noé se la pasa laburando y... Acá te la digo. Con él a nadie a la noche esta Noé, a la madrugada esta Noé. Justo. Se la pasa nada laburando. Para mí es ella la que mantiene todo y el otro... A la borra, ¿eh? Es verdad, ¿eh? Sácate el barbijo para... Lávate la boja antes, ¿eh? ¿Por qué? ¿Eh? ¿Por qué? Ah. Dame uno más. No, es muy tirado de los perros. Muy tirado de los perros. Andarvili, viejo hotelero. Te les habla Rubén de De Boto. Hola, Rubén. Escuchame, Noé. Hola, Rubén. Miserables hijos de buena madre, ¿eh? Se fue a trabajar en un crucero que le pagaban más de 2.000 dólares. A la nuestra. Se vino con 10.000 dólares y te hace pagar a vos las cosas. Piojoso de mierda. Mierda. ¿Qué come tierra? ¿Qué es eso? Va, dejáte joder. Mandala a la mierda. Tienes razón. Tienes razón, ¿eh? Sí, se trajo la rúcula. No la saca. No voy a permitir que hablen... No era de por mí. No era de vos. Qué mal. Un beso, mi amor, te amo. Yo también. No, Rodríguez, te digo idiota. Vamos. Está queriendo. Buenas tardes, muy tardes. Hermoso. ¿Cómo están? José María. Y aquí, por salud grande. O sea, hablando de pareja, de noviecito. Sí. ¿Cómo es tener pareja? Como dice José María, la pregunta es... Yo nunca tuve novia. No, no, nunca lo tengo. Porque soy un... ¿Sos virgen? Adicto sexual. Y no, nunca quise tener novia. Ah. El salteño de yo quizá. No, adicto sexual, dijo. Pero hay salteños homosexuales, ¿no? Sí, no puede ser, sí. No, pero nunca tuvo novia. Claro, porque él dice, que calculo yo, que al ser adicto sexual no puedes... Y no puedes ser fiel. No. Eso suena por la tuve. Porque también es adicto sexual y pudo tener novia. Porque a tu mujer le gusta lo mismo que a vos. Exacto. Él está igual que vos y, sin embargo, tuvo pareja. Sí. Las piernas tuve pareja. Qué lindo, porque en un solo mensaje nos dijo... Soy adicto sexual, soy salteño, soy... Nunca tuve novia. Dijo que era negro, puto y... Judío, traba, tortillera. Y enano. Y enano. Hola, chicos, buenas tardes. Acá en el taller de La Paternal. Hola. Escuchá a Martín de Gérnica. Escucháme. Son el mejor programa de la radio. La Negra y ustedes hacen ese orden igual, ¿eh? Lo dan para el programa de la radio lejos, por afano. No lo sé. Tenés que firmar para el año que viene, José María. No lo dejas. No sea forro. No nos ofrecen. 18 años fumando y te lo al cabezón ese. Sí. Claro, bueno. 7 años y ya no querés abandonar. No seas culo rato, ¿eh? No, pero... Marcelo, en noviembre ya lo tenías pidiéndome, por favor, que renueva el año pasado. Y era un poquito más generoso. Sí, sí. Sobre todo el día que el año que vos le dijiste no renuevo. Además, perdón, pero en el Instagram de la radio hay un posteo que dice, Lizy renovó contrato para 2025. Sí, se lo dije recién. ¿Esto? Sí, sí. No, no te escuché cuando me lo hablaste. Lo dijo antes, sí. Lo dije en el anterior. No te escuché cuando me lo hablaste. Perdón. Estoy muy... Y nosotros, ¿cuándo? Lo acabo de decir. Si llega a ver, vos vas a sacarte una fotito también. No, nunca lo hago eso. No, nunca lo hago. Una fotito renovando el contrato. Igual nos sacamos fotos cuando renovamos, ahora que no renovamos, me muero. Para el tío, oye, te recién dijo. Vas a sacar una foto con una patada en el orto de Pedrón. Eso. O sea, se ve la patita de Pedrón sacada salida con la puerta y me culo en el aire pegándome. Pero no muestres la cara, conserva tu intimidad. Sí, que no se vea el tatuaje. Pero vestido. Bueno, pero nosotros sí. Que no se vea el tatuaje de tu culo. Yo te conozco esa cola de memoria. ¿Quién manda? Está mandando mensaje a Sebastián Pedrón. No, ya está. ¿Qué dice? ¿Sos de culo grande? ¿Se va a sacar de borcego para pegarte una patada en el orto? ¿Sos de culo grande? Mañana sacamos fotos con el contrato, dice. ¿Qué contrato, Seba? Dudo. El del Isi. El del Isi. Dudo. Claro, el contrato del Isi. No hay otro contrato. Claro. Pero bueno, no sé, no nos quieren la radio, chicos. Ya no nos quieren con Montes. Todo tiene un final. Todo termina. Qué buena frase, ¿eh? Sí, el 27 va a ser el último programa. No sé, no sé, no sé. Es la comensión de los 7 años, chicos. A mí me está picando todo. ¿Y comensones? ¿Qué? ¿Qué comensones? Dando otro mensaje, dale. José Ma, ¿cómo impones tendencia, eh? ¿Por qué? Vos te vas con un bizcochito y ahí sale un streamer y se ahoga con una pepa. No sé si lo vieron, chicos. Lo vi, sí, casi se muere. Pero ¿por qué la doble gota la pepa? Lo pasé a vos, José Ma. Claro. Pero es menos creíble que, no sé, la verdad, no es muy creíble. Pero bueno, vos sos original siempre. Pues es que lo vi, pero ya es viejo. No, no lo vi. No, no lo vi. Lo ha pasado dos kilómetros, hace 15 días. Sí, Loli parece que no lo vio, ¿eh? No, no. No, no lo vi. Pero sí, no me da, no me da real tampoco. No, no me gusta. Sí, no está, no, es raro, es raro. Sí, estamos hablando de un video que no vio casi nadie, pero bueno. Nada que ver con la tragantada tuya. No, menos mal que no había YouTube en ese momento. Hubiese sido un golazo. Hagámoslo de nuevo. Ezequiel Palacios. Ezequiel. Ezequiel Palacios. Bueno, ahora es ex. ¿Qué pasó? Se tragantó José con un... Con un... ¿De verdad? No, no, no. ¿De verdad? Ay, no, no, pero a ver. Se escucha cuando te pego la espalda y... Y la cortina que sube para tapar. Sube, sube, sube para tapar. ¿No era más fácil apagar los micrófonos? No, bueno, pero a principios pensaba que era joda. ¿Viste que Majo se empieza a reír? No, afuera se puso violeta en un momento. Sí, sí. Como el padre... Violeta. Es muy fuerte. No, 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 no. A Chichita no le gusta. No, a Chichita no le gusta esto. Es un poquito fuerte. Yo fui a colegio de cura. ¿El violeta fuerte? Sí. Es violeta fuerte. ¡VOLETA! Es violeta fuerte. No podés hacer una broma con alguien que se atora. ¿Esto sería lindo en algún momento recrear la misma situación, pero conmigo? Porque me siento mal de no haber estado con ustedes ese día. Lo que pasa es que para ahogarte a vos. Y Marqui tampoco estuvo. Estaría bueno recrearlo con Marqui. Marcia sí estaba. Marcia sí estaba. Marjo, qué linda época. Sí, ya vemos. Yo te acepto donde está... Y vos estás acá. Yo te acepto donde estás vos. Sí, donde estás vos. Sí, sí, sí. Marjo está donde está... Donde está no... Sí, Marjo está. Qué lástima, ¿no? Sí, qué lástima. ¿Aquí estaba Marjo? No, allá estaba Marjo. Acá estaba Marjo. Dame uno más. ¿Todo el tronco del pene? ¡No, chicos! ¡Chicos! José Ma, chicos, buenas tardes. Buenas tardes para vos. Sí, muy linda la salida en pareja para romper la rutina y después saltelo. Espero que no te pase como un amigo que... A lo mejor le vía rompiendo la guinda de que nunca lo sacaban ni a la esquina, que siempre se hacía cargo de la casa. ¿Y? Y salen y después cuando llegan al telo, a ella se le conecta automáticamente el wifi de la habitación. ¡No! ¡No! ¡Qué bueno es! ¿Cómo se dio cuenta que se le conectó automáticamente? No sé, habrá agarrado el teléfono. No, muy raro. Porque por ahí querían la clave para algo y al agarrar el celu ya estaba conectada. Fuerte, ¿eh? Fuerte. Muy fuerte. Fete, fete. Fete, fete. Fete. Fete, fete. Fete, fete. Fete, fete. Fete, fete, fete. Fete, fete, fete. Te separaron. Un amigo medio humor negro. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué te separaron? Con romerístico vimos salir de un telo a dos personas con barbijo. ¿Qué? ¿Vos estabas con romerístico en el telo? No, boludo, pasamos por la puerta. Ah, bueno, aclará. Y salían con dos con barbijo. ¿Qué tiene malo? Si lo estrenan a la naranja. ¿Pero cuál es el problema que salgan con barbijo? Entendí por qué lo contás. ¿Cómo te contás? Porque es raro que salí, acabas de hacer chulilungui y salí con un barbijo. ¡Chulilungui! ¡Chulilungui! Pero pará, pará. Se supone que en pandemia. Y salí con un barbijo. Pero esto pasó en pandemia. Me entero, medio raro. ¿Pasó en pandemia esto? Ya estábamos saliendo de la pandemia. Bueno, pero había que usar barbijo. Claro. Pero desde que fuiste a comer. Espera, ¿vos estabas con barbijo cuando lo viste? Sí. Yo no venía de comer. Pero tenés que salir a la calle con barbijo. Lo obligatorio en ese momento. Adentro del auto no tenés contacto con los demás. Pero tú vas. Y además venís de tener relaciones con esa persona y tenés barbijo. Pero hay gente que tenía relaciones con barbijo. Pueden ser hasta dos laburantes del albergue transitorio. Claro. ¡Posos! Una pelotuca. Vos fuiste con tu arquitecto. Para mí estaban escondiendo sus caras. Un fuego. Ya les conté. Sí, contás. Rengo saliste esa día. No, pará. Pero pará. ¿Vos la conocés? La arécdota. Se renueva. Ah, se la conté. Se la conté. Esto sabía. Pedrón no la sabe. Pedrón no la sabe. La quiere saber. 17 veces la de Nito. No, no. Primero tengo que contar que yo fui al albergue transitorio con Ingrid Ludke. Argentina. Algen, que no se enteré. Pero fui a grabar una nota. ¿Qué haremos? ¡Ingrid Ludke! Una nota. Fui a grabar una abajo. Con final feliz. No, no. Estaban todos los técnicos. Estaba el burka, todos los camarógrafos. No. Fui a grabar. Cuando voy al Telo a grabar al General Paz. ¿Te lo imaginás? Que recién se inauguraba. Recién se inauguraba. Las habitaciones están diseñadas por cada arquitecto distinto. Y había visto la escalera de esa habitación. Que me encantó. Era una escalera flotante. No, era una escalera flotante. Dice, che, qué bueno esto. Para la pileta. No, no, que es flotante. No, boludo. Porque estaban los peldaños incrustados en la pared. Pensé que era para la pileta. Y entonces, yo justo estaba haciendo mi casa. Le digo a mi arquitecto, che, boludo, no sabés la escalera que vi. Está bárbaro. Ah, pará. Y le he dicho al que nos atendió, al gerente. Le digo, che, escuchame, me encantó esta escalera. No había celular con foto. No, no. Y me dice, ¿túe la tarjeta? Me dijo, ¿túe la tarjeta por si querés venir un día con alguien? Sí, conmigo. Y yo fui con mi arquitecto. Ah, lo llamo por teléfono y le digo. Martín, Martín. No, pero yo conozco la historia. Bueno, no, pero. Lo llamo por teléfono al gerente. Le digo, che, escuchame, necesito ir al albergue transitorio. Solo para ver la escalera. Para ver la escalera, sí. Cuando nosotros fuimos, entramos por atrás, no entramos por. Y se entra por atrás y va con el arquitecto. Si va con el arquitecto, nos fuimos a grabar. Un punto divino. Entonces, yo creo que tendrías que terminar. No, no. Me dice, me dice. Demetrio llamaba al arquitecto. Demetrio va entangado. Demetrio, Demetrio y medio era. El que te puso la verga entera. Qué asqueroso que son. Era Demetrio y medio. Qué asqueroso que son. Muy bueno. Entonces, la primera anécdota es que yo llamo al tipo. Le digo, sí, veniste. ¿Qué hora venís? El tipo, cuatro de la tarde, voy ahí, qué sé yo. Va, 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 va. Entonces, ¿qué hacen? Pero el culo tiene su precio también. Entonces, viene a mi casa Demetrio. Nos vamos a la red de transitorio. Y claro, yo empecé que me iba a hacer de nuevo entrar por el costado. Por atrás. Por el costado. Por el costado. Y me hicieron entrar por el galá. Bueno, entonces... ¡Soy amante! Decime que fuiste con la camioneta y la sacaste embarrada y me voy. Porque él como que te daba indirecta. Vos no querías eso, pero él te tiraba indirecta. Entonces, llegamos, bajo el vidrio, digo, perdón. Veo que estaba en el que intento hablar. Sí, lo revió. Mirá que vengo a ver acá. Sí, sí, sí. Como decís, entra. 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 Dale, punto. Te lo he roto. Al que venís a ver la escalera. Pero juro que te voy a ver la escalera. Sí. Dijo a Chevy y los pachos. A Chevy y los pachos. Soy el pachos del abogado. A ver el ascensor. Sí, ascensor. Ay, Dios. Qué mierda que son. ¿Es verdad que estabas apurado y él te dijo, tranquilo, yo te lo enseño a un 4? No. Chao, qué historia hermosa. La verdad, qué historia hermosa. Bueno, qué lindo, ¿no? ¿Vos hiciste la escalera igual? Esto es lo lindo. No, no, nada que ver. El vínculo. Sí, yo intento esa movida. Ah, ¿no hiciste la escalera esa? Es buena excusa para decir... No pude, no pude hacerla. Si tiene una casa con el ascensor, ¿no? ¿Pero por qué me va a querer la escalera? Porque no me daba las medidas, porque tenía que ser doble la escalera. ¿Cómo eran las medidas? ¿Cómo eran las medidas de la escalera? No te sorpresas a esto. No, no, no. Gracias por cuidarme. Gracias por cuidarme. La primera vez que te cuidan 7 años, Martín. Les cuento que Duna Esmeralda, éxito en ventas. En su primera etapa, lotes ha votado, chicos. Y unas escaleras. Sacá de la música del telo. Y Duna Esmeralda tiene unas escaleras. Lanza preventa en su segunda etapa en el exclusivo loteo en el balneario La Esmeralda en Rocha, Uruguay. Precios accesibles en cuotas de 300 dólares, sin ningún anticipo. Comercializan sus propios dueños y financian sin ningún requisito. Sin intereses, sin gastos, estas ni comisiones. Las mejores plazas de Uruguay. No, chicos. Las mejores plazas de Uruguay donde vas a poder disfrutar del bosque, el mar. Un lugar seguro y agradable. Hagan realidad su sueño de tener un lote cercano al mar para disfrutar en familia. Consultas por WhatsApp. Anotá, eh. Ponlo a contactos. 11-76-10-7306. Y el sitio web dunasemeralda.com. Acordate, 11-76-10-7306. Dunasemeralda.com. ¿Dunas Esmeralda? Un paraíso en crecimiento. No, no. Un día como hoy no es un día cualquiera. 18. 1915. 1915. Me parece que no, eh. 100.000. No, no. 1941. Sí, sí, sí. ¡Vamos! EFEMERIES. En Red Arbe. 27 de noviembre. Quedan 34 días para finalizar el año. Muy bien. Nada. En Argentina es el Día del Trabajador Previsional. En memoria a la creación de la Secretaría de Trabajo y Previsión de la Nación. Bueno. Que cerró, ¿no? No, no sé. Ah, no sé. Bueno. Ya lo chequeamos. Es el Día de la Educación de Adultos. ¡Feliz Día! Mira, qué bien te vendría vos, ¿eh? No, en serio. La verdad. En colegio nocturno. Sí. Sí. En Estados Unidos es el Día de las Agujas y los Alfileres. ¡Ay, qué presión! En inglés, Pins and Needles Day. ¡Ay, claro! Los Ramones. Total. Aguja y alfileres. Sí. No, saben qué inventar. Ah, los Ramones, claro. Porque se llama... No, no, porque se llama así el tema. Needles and Pins. ¿No? En 1895, el industrial sueco Alfred Nobel, creador de la dinamita, firma su testamento, en el que dispone que su fortuna deberá financiar un premio destinado a reconocer los logros en cinco categorías. Sí, Nobel, la hora de llegar. Química, física, medicina, literatura y paz. Así nacen los premios Nobel. En 1969 se sumó el premio en economía. Claro, dicen que le dio mucho cargo de conciencia haber creado algo que destruya tanto, como la dinamita, que dijo, quiero empezar a premiar a los que hacen algo por la humanidad porque yo inventé algo que destruya a la humanidad. ¡Qué bien! No fue un chiste, boludo. Le pusieron TNT. Como es Tomá, Nobel, Tomá. Ah, que lo bueno. TNT, ADG. En 1940 nace en la ciudad estadounidense de San Francisco el actor y cineasta, cineasta, perdón, Bruce Lee, que es Lee Jung-Fung. Ahí está. Sí, maestro de artes marciales, considerado el más influyente de todos los tiempos. ¿Murió? Sí, te dejo eso. Y murió de una forma extraordinaria. No, en dos oportunidades, yo sé, él y el hijo. ¿Murió dos veces? No, él y el hijo. Los dos murieron filmando una película y en Muerte Dudosa. Teóricamente a él le explotó el corazón. Esto es lo que dice. Mirá. Se debe haber clavado. Mirá vos. Hoy cumpleaños, Miriam Lewin. Miriam Lewin. Periodista argentina. Ahí va a ser la edad. ¿Qué tiene Miriam Lewin? Miriam tiene 64. Tiene 67. Tiene 65. Uno de ustedes asentó. Yo, boludo, si hablo de periodista, yo. ¿En serio? ¿60 y? No dice que tiene 67. 67 años. Sí, sí, sí. Tu turno. Señor País, un día como hoy, se conmemora en honor al nacimiento de la Federación Argentina de Voleibol, el día del... Voleibolista. Y sí, bueno, va a ser el día del... Sí, pero para qué no se da la mitad del voleibol. Claro. Está bien. Puede ser de la red. Un día como hoy, de 1887, en Quilmes se fue... Ah, perdóname, pensé que eso era remate. ¡Qué bien que estuviste! ¡Muy bien! ¡Estuviste bien! ¡Qué bien que pivoteás con él, eh! ¡Qué bien! ¡Qué buen pivote! ¡Qué buen pivote! Saqueme de esta y cambiemos de tema. Un día como hoy, de 1887, en Quilmes se fundó el primer club de la Argentina. El Quilmes Club. Exactamente. Los indios Quilmes vinieron de Quilmes. Sí, no, no. Eran los únicos... No, ahora había los Batweiser, boludo. Indios cerveceros. Indios cerveceros. Exactamente. Después estaba el indio Chapaleufu. Eso. Bueno, un día como hoy, de 2001, va... Indio Comanche. Indio Comanche. Claro. El indio Aguirre. El indio Solari. Es que los Comanche fueron los primeros que a la mujer le dijeron tonta. Esto es audio real. Sí, señor. Bien dicho, ¿eh? Machistas de mierda. Tenías razón. Están los indios Comanche y están los indios Scioli, que son los chemancos. No, 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 no. Yo me bajo... No, 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 no. No, 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 no. Para mí se le fue la madre. Para mí hay límites en el humor. Hay límites en el humor. No, no, no. No te digo que voy a contar hasta 10, pero voy a contar hasta 5 y te voy a... Esto no pasa ni en Sara. Sigan, chicos. Estamos acá al aire. Es un papelón. Ah, nunca hicimos el chiste con Scioli. No, no. A Romerito digo, por mucho menos, lo hiciste echar tres veces. ¿Cuándo? Sí. Y a Trombo también. No se hablan de las manos de nadie. Es Filippi, es Filippi. Hola, Dani, ¿cómo estás? Hay que seguir después, eh? Igual fue un chistazo, vamos a decir. Sí, tú eres un chistazo. Muy chistazo. Señor, paí, es un día como hoy del año 2001. ¡Boca! Perdí a la final de la Copa Intercontinental a manos del Bayern Mühlen en Alemania. Fue en Tokio. En Japón, obviamente, ¿no? Los teutones. Sí. Los teutones. ¿Por qué dicen teutones si no teutones? Son las teutones. Son las teutones. Ah, mirá las titas que tienen. Ah, mirá el teutón. Los teutones vencieron al elenco de Carlos Bianchi por 1 a 0 con gol del defensor ganés. Con el ganés ganó. Después de tantos sacrificios. Sí, perdieron, Carlos. Samuel Kufur. No, pensé que era esto. Que después se puso una marca zapatilla que era Andufur. Un día como hoy, 2016, el equipo de Argentina, de tenis, ganó la Copa de Ivy. La ensaladera de plata. ¿Qué año, qué año? 2016. Ah, bien. Argentina le ganó 3 a 2 a Croacia en una final diputada. El Zagreb. Las victorias del tenis para la Argentina fueron conseguidas por Juan Martín del Potro. Sí, sí, sí. En esta semana tan particular. Que le ganó a Ivo Karlovic y a Marin Silic. Federico Delboni le ganó a Karlovic. Parece que jugaba al ajedrez Karlovic, ¿no? ¿Qué gusto? ¿Qué? Acuérdate que antes perdieron cuando la teníamos casi ganada. Adentro. Y por pelearse los jugadores. Un día como hoy, nació Gabriel Auche. Salud. Salud. Cumple 4-2. Martín. 38. 3-9. Auche que no es el de corbata. Auche es el demonio. Ah. Porque le decían el demonio. Ah, no. ¿Cuántos años cumple, dijiste vos? 4-7. ¿Y vos cuánto dijiste? 38. ¿Y vos? No me acuerdo. Yo tampoco. Bueno, no ganó ninguno, entonces. ¿Cuántos cumple? No sé, no tengo idea. No, 38 cumple. Yo dije 38, yo dije 38. No, ella dijo 38. Yo dije 38, gané. Un día como hoy, nació Fernando Zuki. ¿Sigue? El último. Y cumple 22. Bien, estuvo cerca. No sé, bueno, pero no tanto. Tiene... Zuki, Zuki, ¿eh? Zuki tiene 10. Fernando. 20. No sé quién es. Fernando Zuki, boludo. Un par de estudiantes. 24. 33, chicos. No tengo idea quién es. Bueno, entonces, si no tenés... Si no tenés idea, termino con mi coloquio. Muy bien. Pero antes, llegan las picadas de luz azul, ¿eh? Para eventos. Las picadas son una tradición argentina que no puede faltar en ninguna mesa. Ya sea en un evento empresarial, una fiesta o una reunión social. ¿Por qué elegir las picadas de luz azul? ¿Por qué? Nuestras tablas están repletas de sabores y texturas. Es la opción perfecta para compartir y disfrutar. Encargadas en tu sucursal luz azul más cercana a solo 4.900 pesos por persona. Es una locura eso. Muy bueno. It's the B-Cock. Vamos. Hoy cumpliría 82 años Jimi Hendrix. ¿Se murió? Sí, sí, sí. Sí, es el club de los 27. Junto con... ¿Se murió su montón? Junto con Johnny Joplin. Junto con... No vas a nombrar a los 27 que están en el club. Johnny Joplin e Amy Whitehouse. El rubio, el rubio. Kurt Cobain. Kurt Cobain. Y Agustín. De un tema muy conocido de Jimi Hendrix. Pero la versión de Papo. Jugo de culo. Chicos, ¿sabes? Chocolate Ballet. Es verdad. Y sin bigote. Ballet no tenía bigote. Mirá, chupa acá. ¿Querés chupar acá? Chocolate Ballet. Terrible molusco. Noche. Gracias. Claro. Esta es la versión de Papo interpretando una canción muy conocida de Jimi Hendrix en el día en el que cumpliría 82 años. Ahí está. Muchísimas gracias por ese cierre. 27 de noviembre del año 1991 nos vamos al coqueto y turístico Barrio de Colegiales. Allá va. A ver. ¿Y a dónde nos metemos? Nos metemos en la esquina de Álvarez Tomás y Olleros. Mamita. Ahí está. Mamita Bar. No me metes. Exactamente. Y la esquina de C5N. Claro, bueno. Ideas del Sur. Sí, bueno. Sí, es esta mitad de cuadra luego. Sí, bueno. Esto es la esquina de Mamita. ¡Buenas noches! ¿Quién entra ahí a Mamita? Entra Débora Latoda, que era una representante de músicos. Y de bandas. Y entra Ray Charles, que había venido a la Argentina a hacer un par de recitales. ¿No estuvo con Papo, Ray Charles? Sí, estuvo con Papo. Yo lo fui a ver. Sí. La cuestión es que entra y en un momento, bueno, copa va, copa viene. Billy King estuvo con Papo. Billy King. Ahí se fue a ver. Billy King estuvo con Papo. Yo fui a ver a Billy. Sí, todos ya han estado con Papo. La cuestión es que en un momento Débora Latoda le dice, mira, acá cerquita, hay un hotel y me gustaría que vayamos, dice, y a mantener, me dijeron. No, el Conde de Olleros. ¿Cuál? El Conde de Olleros, claro, yo soy Conde. Claro, le dice, acá cerquita está el Conde de Olleros. Porque yo no quería tirar el chivo, ya que lo tiraron. Y le dice, bueno, bueno, le dice Ray Charles, le dice, mira, vos sabés que yo soy muy fogoso. Sí, sí, ya lo sé. Dice, pero yo lo que quiero es que vos te tomes tu tiempo y que me recorras a mí solo con las manos. Porque me dijeron que vos tenés unos dedos que son... ¿Que Ray Charles era ciego o no? Claro, hablas por sí solo. Claro. Que me recorras con los dedos y me afines como la guitarra. Muy bien. Y Ray le dice, bueno, sí, no hay problema. No veo nada de... Lo que pasa, dice que, obviamente, después dice, me gusta a mí. Es como le hizo José Malarquitecto. Como, ponele, sí, claro, bueno. Pero él tenía dos entradas, digamos. Entonces le dice, sí, pero, dice Ray Charles, le dice, yo después... Quiero pasar a la acción. Dice, pues yo soy muy fogoso. No, no, dice, yo quiero que me recorras solo con los dedos. Como el salteño. Entonces le dice, no, pero si vos querés que yo... Yo quiero que me recorras en braille, le dice. Y le dice, no, mirá, dice... Quiero que me toquen las bolas de braille. Claro, a mí un ratito, dice, pero yo después quiero pasar a la acción. Y le dice ella, no, no quiero que pasemos a la acción. La acción va a estar en los dedos. Y le dice, Ray, no, la verdad que me voy al hotel. Dice, al hotel mío. Al Torres. Perdón, dice, ¿me pretendés dejar acá? Dice, o sea, ¿plantada? Sí, le dice Ray Charles. Ah, bueno. Y se fue manejando. No, y intenta irse. Cuando intenta irse... Ray Charles. Sí. Cuando intenta irse... Se choca contra una columna. Sí. Se choca contra una columna. Rebota medio mareado. Y para disimular intenta ir al baño. Cuando intenta ir al baño, choca contra la pared. Y ya parece un flipper. Y engancha la salida para irse. La cuestión es que Débora Latoda quedó como un poquito resentida con esto. Sí. Y le dijo, yo quería... Y se le seguía hablando. Yo escuchaba, yo quería que utilices solo el tacto. Claro. Y le dice, yo ya te dije que no. Y le dice, pero yo te pedí que sí. Pero yo te dije que no. Sí, que no. Y se va. Y cuando se va, ella mete la mano en el bolsillo. ¿Y qué tiene una mujer en el bolsillo? Lápiz labial. Lápiz labial. No, chicos, tiene perfume. Perfume. Billetera. Jabón de lavar la ropa. Tampón. Menos, chicos. ¿Qué tienes? Tampoco. Una granada, chico. Cualquier mujer que tiene... Yo no tengo una granada. Pero vos sos pobre. ¿Qué no? Tienes razón. Tienes razón. La que más o menos tiene un poder adquisitivo mediano, tiene una granada. Tienes razón. Porque, aparte, no están caras ahora las granadas. Aprovechen, yo compré una en el Ciber Monday. No, Martín. Bueno, la cuestión es que se la tira. Uh, no. Sí, le tira la granada. ¿En la puerta de mamita? A unos metros. Ah. Sí, se lo tira. Y, claro, Richard no se asusta. Ahí tenemos el sonido en las cámaras de seguridad de mamita. A ver. A ver. Mirá. Bueno. Bueno. Uh, esto es un vidrio. El audio parece como... Explotó un vidrio de mamita. Mirá, qué bárbaro. Bueno. ¿Y Richard? No se asustó porque no vio cuando le tiró una granada, obviamente. ¿Pero escuchó? ¿Cómo? ¿Escuchó? Sí, escuchó la explosión, pero bueno. La pregunta es, Richard. ¿Murió o no? Sí lo tiró. No, lo murió ahí. No, no, ahí no. Ahí no. Muere después porque, lamentablemente, bueno. Era viejo. Un virus intrahospitalario. Juega su... Ustedes saben cómo es eso. Así que, bueno, debido a este episodio, hoy se celebra a nivel... ¡Mundial! El...